Que se la lleve el diablo a la mujer celosa, a la mujer celosa Que se la lleve el diablo, que se la lleve el diablo A la mujer celosa, que se la lleve el diablo, que se la lleve el diablo A la mujer celosa, que se la lleve el diablo, que se la lleve el diablo A la mujer celosa, a la mujer celosa, no se puede soportar Por eso hasta el más alto se tiene que cansar Cuando la llevo al baile no más me está diciendo No mires esa vieja como se está moviendo A la mujer celosa, que se la lleve el diablo, que se la lleve el diablo A la mujer celosa, que se la lleve el diablo, que se la lleve el diablo A la mujer celosa, me tiene ya cansado, no la puedo soportar Por eso hasta el más alto se tiene que cansar Si estamos en la playa no más me está cuidando Si miro a las chamacas cuando se están bañando A la mujer celosa, que se la lleve el diablo, que se la lleve el diablo A la mujer celosa A la mujer celosa, que se la lleve el diablo, que se la lleve el diablo A la mujer celosa, si le hablo a mi vecina, me dice disgustada Si creas que estoy celosa, si creas que estoy celosa, porque te le resbalas